Dice, profesor, ¿cuenta Ucrania con suficientes soldados para hacerle frente a Rusia? ¿O la tecnología se impone sobre el personal y no importa el número? La primera pregunta, yo te diría que personal sí, pero personal capacitado no. Te diría, capital humano sí, pero sería sacrificar a mucha gente que no está en condiciones para pelear y que iría a morir al frente de batalla, como ya lo vimos en Batmut, que le decían el picadero de carne, en donde el promedio de vida o la esperanza de vida una vez que tomabas un arma y te metías al frente era de cuatro horas. El tema de la tecnología que se impone sobre el personal, sí, sí, también la tecnología está jugando un papel muy importante. Se sabe que Rusia es uno de los países también con mayor tecnología. Es el segundo exportador de armas después de Estados Unidos. Estados Unidos exporta el 35, 36% de todas las armas que se venden en el mundo, pero Rusia es el segundo lugar. Y en ese sentido, en ese sentido, hablamos pues de un país que sin duda alguna, cuando apriete el acelerador tecnológico, bueno, va a causar varios problemas, porque hasta ahora han estado administrando la guerra. Es decir, hasta ahora han estado, como decía, como decía, pues el mismísimo Vladimir Putin el año pasado, decía, ellos saben, en Europa saben que todavía no empezamos nada serio. Imagínense, nada serio y ya más de 300 mil personas en Ucrania han desaparecido. Miren, por poner un ejemplo a propósito de esta pregunta que me hizo nuestro buen amigo Santiago Esquives acerca de si la tecnología se imponía sobre el personal y si no importaba el número. Primero, ¿por qué digo que Ucrania se equivoca al haber atacado Moscú y al haberla atacado nada más haciéndole rasguñitos ahí a un par de edificios en el Moscú City y causa esta paranoia en Moscú? ¿Y por qué se equivoca? Primero, porque le da la razón a Vladimir Putin cuando decía que Ucrania, en cuanto tuviera capacidad para atacarle, le atacaría. Segundo, porque le da la razón a Putin cuando Putin decía que no quería a la OTAN en Ucrania porque con el armamento de la OTAN sí hacía vulnerable a Rusia. ¿Y por qué decía que la OTAN era rusófoba? La OTAN se fundó en 1948 con el propósito de combatir a Moscú. Ese es su propósito. Esa es su razón de ser. De tal suerte que mientras exista la OTAN existe la amenaza para Rusia o para Unión Soviética o para el país que venga siempre y cuando se ha comandado desde Moscú porque la OTAN se creó para combatir a Moscú. Muchos dicen, profesor, te equivocas. La OTAN se creó para combatir el comunismo. Bueno, entonces, ¿cómo te explicas que si ya no hay comunismo en Moscú y en todas las entidades que políticamente administra Moscú, ahora se llama Rusia, antes se llamó Unión Soviética, si ya no existe la Unión Soviética, ¿por qué existe la OTAN? Y luego cuando ya empezamos a ver Yemen, Libia, Siria, Afganistán, Irak, ¿te das cuenta para qué existe la OTAN? Bueno, en ese sentido se equivoca por eso. Pero también se equivoca porque ahora sí Rusia tiene más justificación para endurecer el contraataque. Y entonces les presento este misil de crucero supersónico antibuque P-800 Onix que además, bueno, explica el medio ruso de noticias Sputnik que la defensa antiaérea ucraniana no será capaz de interceptar los misiles de crucero antibuque Onix como el que está en pantalla porque los proyectiles vuelan a gran velocidad a muy baja altitud que no serán literalmente ni siquiera observados en el radar. Estos misiles Onix que ven ustedes en pantalla están destinados a destruir buques y tienen una velocidad de entre Mach 2 y 2.6 y que además lo hace en función de la altitud del vuelo. Son capaces de alcanzar una velocidad de más de 3,000 kilómetros por hora, 3,000 kilómetros por hora y su gran éxito se debe a que el proyectil empieza a volar a gran altura en cuestión de segundos. Se puede bajar hasta 10 o 15 metros sobre el nivel del agua para impactar contra buques. Esto obviamente pone a temblar en el Mar Negro a quienes intenten combatir o defender puertos como el de Odessa o Mikoye Lajev. Puede cargar una ojiva de 300 kilos, tiene un peso de 3,000 kilos, un alcance efectivo de 800 kilómetros, es decir, es una monstruosidad y vuela a 3,000 kilómetros por hora, es decir, una velocidad tremenda que cuando Rusia se decida a contragolpear con seriedad, con fuerza, porque decíamos algo que está caracterizando a este... pues a este conflicto, es que Rusia, a diferencia de lo que hace Estados Unidos de llegar y bombardear parejo todas las ciudades, acá se están dando el tiempo de atacar específicamente lugares clave, así totalmente lugares clave, de... Ucrania. Van desarticulando paulatinamente, pero no solamente Ucrania, no solamente las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también los arsenales, los arsenales de la OTAN. Recuerden que en este momento están en crisis porque dicen que prácticamente a muchos de los países de Europa se les están agotando sus reservas. Y bueno, pues Estados Unidos, ahora, también dentro de este nuevo paquete de armas que le dieron a Ucrania, están señalando lo siguiente, que le están dando también a Ucrania este tipo de armas, que son armas inteligentes, así se les conoce, de acuerdo con lo que publica Sputnik News, Sputnik News, este medio ruso que hace un análisis, una radiografía sobre esto que ustedes ven en pantalla, habla de un nuevo paquete de armas de 400 millones de dólares para Kiev con armas tomadas ya no de las reservas de la OTAN, sino directamente de las reservas del Pentágono, incluyendo sistemas de defensa aérea NASAMS y Petriot, sistemas de defensa aérea portátiles Stinger y vehículos blindados Striker, misiles antitanque TAU y Javelin, y también municiones para obuses, cohetes para los sistemas IMARS y 28 millones de proyectiles de armas ligeras, 28 millones de proyectiles de armas ligeras. Para aquellos que dicen, es que Ucrania está dando una gran resistencia, bla, 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 es que están armándole hasta los dientes y lo que sí está haciendo Ucrania es poner una cantidad impresionante de muertos y también recibir bastantes mercenarios de Alemania, de Polonia, de los países bálticos, hasta de Colombia, pues, hasta de Colombia. Ahí se han visto imágenes y videos de milicianos colombianos rezando el Padre. Eso sí, van a matar, pero rezando el Padre Nuestro por las dudas, para que se les perdonen los pecados antes de que pequen. Bueno, estos que ven en pantalla, se les conoce como los drones Black Hornet o los nanodrones. Son, así parecen de juguete. Es un microvehículo aéreo no tripulado de tan solo 18 gramos de peso. Se transporta por las tropas y se despliega para proporcionar imágenes y video de alta resolución del entorno mediante tres cámaras independientes que van a bordo. Los drones se parecen a un helicóptero diminuto. Miden unos 100 milímetros de largo y unos 25 milímetros de ancho y el diámetro de la pala de su rotor principal es de unos 120 milímetros. Estos son desarrollados por la startup noruega Prox Dynamics y los han ido perfeccionando desde el año 2010. Ahora son también fabricados por otra empresa noruega que se llama FLIR & Main Aerial Systems que compró a Prox Dynamics en 2016 por casi 140 millones de dólares. Cabe señalar que este dispositivo este dispositivo dispone de una autonomía de vuelo de hasta 25 minutos se utiliza para las guerras de trincheras. ¿Qué significa esto? Que pueden ir observar qué tan lejos está el enemigo qué tan armado está el enemigo en dónde se concentran las diferentes trincheras y una vez que tienes esa información regresas porque tiene 25 25 minutos de autonomía regresa y puede alcanzar distancias de hasta 1.6 kilómetros y velocidades de hasta 21 kilómetros por hora. Muchos dirían oye pero si es un juguetito ¿para qué sirve algo que te da nada más menos de 2 kilómetros? Bueno justamente para monitorear antes de que se te acerquen a menos de un kilómetro porque además es silencioso para ese juguetito es silencioso y es casi imperceptible e indetectable por los sistemas de radares del enemigo. Este drone Black Hornet tiene un precio estimado de unos 195 mil dólares ahí donde lo vende chiquitito cuesta 195 mil dólares de acuerdo a un contrato del año 2013 del Ministerio de Defensa del Reino Unido sobre la compra de 160 unidades y también por el equivalente digamos a unos 31 millones de dólares que se gastaron en comprar aproximadamente unas 320 piezas por 195 mil dólares es la lógica de los militares se obtiene un mando a distancia una pantalla táctil un paquete de baterías recargables y un paquete de mini drones dos en uno guardados con un contenedor especial portátil y resistente a los golpes ahora ustedes entienden mis queridos alumnos digitales ya con esta información monetaria porque aunque solo sean unos rasguños porque aunque solo sea para mantener a la gente del país más fuerte asustada porque es importante hacer que el show continúe porque es importante hacer que la fiesta continúe porque cada unidad cuesta cientos de miles de dólares y alguien el proveedor el proveedor aquí y allá es el que se está embolsando millones y millones de dólares es decir si yo soy un CEO si yo soy un gerente un director de una empresa que se dedica a producir o a comercializar armamento a firmar contratos con diferentes ministerios de defensa de distintos países pues obviamente si esos países entran en conflicto armado yo feliz de la vida porque iría a venderles les diría mira nuestra empresa Raytheon nuestra empresa Boeing nuestra empresa Lockheed Martin la que ustedes se imaginen chinas italianas británicas indias rusas están felices de la vida porque pueden vender pueden posicionar sus armas en el mercado pueden utilizar las guerras de baja intensidad como laboratorios para probar sus equipos y una vez que los equipos muestren que son confiables que son eficientes que son efectivos ponerles el precio estratosférico y hacer que los taxes empiecen a trabajar a tope para que los gobiernos puedan comprar armas así que taxes US taxes at work los taxes los impuestos están trabajando y ahora me parece que le han ido a rascar la pancita o los huevitos al oso le hicieron un resguñito trataron de hacerlo ver como vulnerable incluso en un momento en el que se encuentran en su territorio allá en Rusia mandatarios africanos funcionarios del más alto nivel de África pero al no generar ni siquiera víctimas mortales al no causar daño serio a la infraestructura rusa me parece que ahora sí le dan a Rusia la justificación para que intensifique con la tecnología de que dispone los ataques de una contra contra ofensiva y además que dirán en Occidente que tanto tiempo han estado diciendo que Rusia comete crímenes de lesa humanidad porque ataca infraestructura civil ahora cómo van a justificar que Ucrania haya atacado una zona civil no me digan que el Moscow City es militar atacan una zona civil abiertamente civil este domingo 30 de julio del año 2023 y cómo le van a poner a eso terrorismo crimen de lesa humanidad ataque involuntario daño colateral porque en Occidente son súper hábiles son súper buenos para cambiar los términos cuando ellos ven que otro se acerca hacen un gran escándalo diciendo crimen de lesa humanidad crimen de guerra destruye infraestructura civil ataca lugares indiscriminadamente nunca dicen que Estados Unidos lo ha hecho en todas las guerras en las que participa pero a Rusia es la cantaleta que le traen a pesar de que lo que sucede en Ucrania ni de cerca se parece a lo que pasó en Afganistán en 2001 y en Irak en 2003 pero ahora que Ucrania bombardeó una zona civil ¿qué le van a decir? daño colateral ataque involuntario bueno pues hay lo tienen ustedes mis queridos alumnos digitales la 6 6 7 20